No, ya te presento como una más de la radio. ¿Cómo andás, Andrea? Buen día. Buen día. Pablo, bueno, hay muchísima actividad que están desarrollando por estos días. Habían solicitado esta reunión con la gente de salud para hablar por el tema de la gripe A y finalmente se concretó ayer. Sí, bueno, lo destacábamos que fue muy rápida la respuesta. Hay que tener en cuenta que nosotros presentamos la nota el lunes a la mañana, que, bueno, por fuera del orden del día fue comentado ya en la misma sesión, bueno, vos estabas presente, el mismo lunes a la noche que, bueno, en principio estaba confirmada la reunión, ayer se pudo llevar adelante y estuvieron presentes por el municipio el secretario de Salud, el doctor José Pichetto y el director del hospital, el doctor Jorge Martín, y estaba por Ministerio de Salud el director de Región Sanitaria Segunda, el doctor Walter Batistella. Y presencia casi total de concejales, salvo algún caso en particular, después estábamos, bueno, obviamente todos los bloques representados. Fue una reunión bastante extensa, se habló de la cantidad de dosis, se nos entregó cierta documentación estadística también, que habla de que a la fecha se han entregado un total de 4.691 dosis en Pehuajó, por parte de Región Sanitaria. Esto fue, bueno, está el detalle desde el martes 5, que se entregaron las primeras 1.440 dosis, hasta el viernes 27, que se entregaron las últimas 200 dosis. Y esto fue distribuido en los 15 puestos de vacunación, así se nos informó de acuerdo a la demanda, al barrio que atiende cada salita, digamos, cada CAP, y también se nos dio el informe de la aplicación de esas dosis, cómo se fue dando semana tras semana, porque también se nos habló de la trazabilidad que tienen las vacunas, uno cuando se va a vacunar, lo que sería una especie de troquel, no sé si estoy usando el término técnico exacto, que es una calcomanía autoadhesiva que tiene cada envase de la vacuna, va una ficha, luego de la vacunación, que establece dónde se vacunó, ahí está el número de serie de la vacuna, quién vacunó, en qué sala, la fecha, todo. Bien. Región sanitaria va entregando, vamos a suponer, entrega mil dosis, y cuando el municipio le solicita para su entrega más dosis, tiene que rendir las mil previas. Ajá. Rendir significa presentar esas planillas. Sí, sí, sí. Que las enfermeras fueron llenando a medida que fueron aplicando las dosis. Por eso tienen cierta trazabilidad, y esto después termina, o sea, región lo manda al ministerio, y cada provincia después lo manda a Nación, porque la compra de vacunas es centralizada, la hace el gobierno nacional, que lo distribuye a provincias, y todos tienen un sistema similar en cuanto al control de aplicación de esas vacunas. Preguntamos también, en relación a otros años, qué es lo que había pasado, si es que estábamos con menos dosis que otros años, la campaña dos mil quince, en el total del año se vacunaron seis mil trescientas ochenta y siete personas, el total de todo el año, y aquí ya llevamos cuatro mil seiscientos noventa y uno, con lo que decían que, bueno, a esta altura de la campaña, un mes de campaña, se ha vacunado mucho más gente que el año pasado, con la aclaración que el invierno se adelantó, y que hay virus circulante, como diferencia del año pasado. Se nos decía que el año pasado, al final de la campaña, se terminaron destruyendo cerca de mil dosis, porque no hubo demanda de vacunación. Y, bueno, en este caso, no sé si faltantes, pero sí la demanda supera ampliamente a lo que es las dosis existentes. A esto se agrega de que en el sector privado no hay ningún tipo de respuesta, no hay en existencia, no hay stock de vacunas para aquel que puede y quiere vacunarse aún pagándolo, que era lo que nosotros planteábamos en el proyecto también que presentamos. Y, bueno, esto también recarga al Estado. Se habló también de la responsabilidad de los médicos, que a veces, creo que el término que se utilizó es, tienen la piscera fácil y terminan recetando la vacunación a aquella gente que por allí no la requeriría, al menos de manera urgente. Y terminan usando una dosis que podría utilizar el grupo de riesgo, ¿no? El llamado grupo de riesgo. Más allá de esto, el doctor Pichetto recalcó que obviamente hay que adaptarse a cada situación de cada país, pero en realidad, si él tendría que dar una opinión, todo el mundo debería vacunarse. Pero obviamente, digamos, en la Argentina se va desde los grupos de riesgo hacia afuera, digamos, ¿no? Bueno, el doctor Martín puntualizó una situación bastante compleja que se vive en los vacunatorios también, en el hospital, digamos, en lo que sería la trinchera, digamos, del asunto, más allá de los escritorios, con, bueno, aquella persona que ya va con la receta de la vacuna, si hay dosis hay que dársela, aunque sea una persona que por allí no integre el grupo de riesgo, pero si hay un médico que se lo recetó, se lo tienen que dar. Hay mucho más demanda de lo que ha habido el año anterior. Y bueno, se nos informó que el día viernes se está intentando que llegue en la mañana para poder repartirlas el mismo viernes habría una nueva dosis de vacunas. El doctor Batistela informó, Pehuajó en este caso está con una cifra muy cercana a lo que debería ser el grupo de riesgo vacunado y la va a superar por los refuerzos que ha pedido. Y bueno, hay provisión también de, yo digo Tamiflu, no, Oxeltamivir creo que es el nombre de la droga, que me disculpe, algún médico se me está escuchando y no es correcto lo que digo, pero la droga que se utiliza, Oxeltamivir creo que es, hay provisión también, desde provincias se ha dado a los hospitales como para que puedan atender casos, eventuales casos que pudieran aparecer, pero hay una circulación importante del virus en todo el país y bueno, no sería tampoco de extrañar que aparecieran más casos, es lo que se nos informó. En la reunión, bueno, obviamente eran tres médicos los que hablaban, nosotros ciudadanos de a pie, digamos, haciendo las preguntas más que nada que hace la gente, ¿no? Bien. Pablo, en cuanto a lo que ustedes esperaban de este encuentro, ¿han quedado conformes? Bueno, cuando el, es difícil a veces ir contra la palabra de un profesional, ¿no? Sí. Porque obviamente hay un conocimiento, este, uno no tiene la autoridad para ir, pero bueno, yo pensé que por allí también cuando había circulante del virus, había alguna otra instancia que se disparaba en el protocolo médico, en cuanto a refuerzo de dosis y demás, nos dijo que más allá del tratamiento que tiene el grupo cercano a la persona que ha sido afectada por el virus, después se prosigue con el protocolo igual, no hay ninguna diferencia, por ejemplo, en este caso en lo que es región sanitaria, entre Rivadavia y Epehuajo, que ya tienen el virus confirmado, circulando a otros distritos que no lo tienen. Pero bueno, evidentemente el protocolo médico es así, y bueno, es de esperar que, Dios quiera, que lleguen todas las vacunas, ahí también se nos dijo una especie de mucha preocupación en la gente, ha habido casos resonantes de gente que ha caído con gripe, ahí eso también ha acelerado a través de los medios la demanda de la gente, el frío y tres semanas que se adelantó también en cuanto a lo que es epidemiológicamente hablando, el pico se espera para julio, y bueno, la tranquilidad que nos dejó la reunión es que los tres profesionales coincidieron en que se está trabajando como hay que trabajar para evitar por lo menos lo que vivimos allá en 2009, ¿no? Bueno, ojalá se pueda encontrar entonces la vuelta, por llamarlo de alguna manera, para solucionar esta situación y comenzar a proveer mejor y más rápido, ¿no?, de esta vacuna, sobre todo considerando todos estos cambios que ha sufrido que ponen aún en más riesgo a la comunidad. Claro, incluso lo que se nos decía es que el Estado, en este caso nacional, hace una previsión de compra, y no es que ahora se puede pedir que se fabrique, entre comillas, no sé si el término fabricar es el correcto, que se hagan más dosis, ya ha sido hecha la previsión para el año y los laboratorios se están trabajando y entregando lo que ya se compró, digamos, ¿no? Con lo cual, bueno, habrá que ver cuáles son las condiciones económicas y demás, pero seguramente en algún momento se podrá incluir la vacuna de la gripe en el calendario nacional sin restricción ni de edad ni de patologías preexistentes, ¿no? Como pasa, según se nos comentó también en la reunión, en los países, no sé, llamados del primer mundo, más avanzados y donde la cuestión económica por allí es más holgada, ¿no? Pablo, no es toda la actividad, sabíamos que también ayer, más allá de esta reunión de salud, habían tenido un encuentro, pero en este caso político, con quien fuera el candidato a intendente por el Frente Renovador una en Pehuajó, el doctor Roberto Centeno, también con Julio Cerdá, que es parte del equipo, y en la que también participó el concejal Jorge Más. Claro, bueno, esto tiene que ver más allá de lo político, porque tiene que ver con un proyecto de resolución que fue aprobado por el Consejo Deliberante, el autor fue justamente el concejal Jorge Más, Ese proyecto de resolución imponía al cuerpo el trabajo en una nueva ordenanza sobre control y prevención en definitiva de casos de triquinosis. En eso estamos trabajando y al menos nos pareció importante tener la palabra del doctor Roberto Centeno, que más allá de su cuestión política fue durante un largo periodo secretario de salud municipal y en ese largo periodo no hubo casos de triquinosis en Pehuajó, hubo un trabajo importante que se realizó, entonces queríamos tener la visión en este borrador en el que estamos trabajando de alguien que ha manejado ese tema, que conoce cuáles son las cuestiones que no deberían quedar afuera de una futura ordenanza en la que el cuerpo seguramente va a seguir trabajando un tiempo, porque nos vamos a tomar el tiempo necesario para que la ordenanza pueda ser sostenida en el tiempo, para ser algo prolijo y demás, es más, estamos comparando con ordenanzas de otros distritos que han tenido, que han tomado cartas en el asunto sobre el tema, así que también fue una muy buena reunión en la que nos dieron un buen panorama y nos han dado una dirección en la cual trabajar también para tener una buena ordenanza y tratar de nuevo de evitar que lo que nos pasó en materia de de equinosis no vuelva a pasar en Pehuajó, ¿no? Creo que es la voluntad de los 16 concejales y es el espíritu de este proyecto de resolución que hemos aprobado. Seguro. Pablo, ¿se aprovechó la presencia del doctor Centeno para hablar también del tema de la gripe? Sí, tangencialmente porque el tema era otro, ¿no? Pero sí, sí, estuvimos hablando también, él nos decía, bueno, que por allí está faltando en lo que es la campaña de prevención las medidas anexas, ¿no? Esto del lavado de manos que tanto aprendimos allá en el 2009, por allí está faltando también ese tipo de información a la comunidad que cuando, bueno, haya un caso de gripe no mandar a los chicos a la escuela, evitar lugares cerrados también cuando hay circulación del virus o alguien está afectado, digamos, bueno, sí, sí, se habló también del tema fue tangencial y también nos dio letras, digamos, o nos dio material como para después hacer preguntas dentro de lo que fue la reunión del Consejo de Comisión de ayer, ¿no? Pablo, te agradecemos muchísimo por la información como siempre y estamos a disposición para seguir difundiendo el trabajo del bloque. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que tengan buen día, ¿eh? Muchísimas gracias, que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Adiós.